Y que onda camaradas, bienvenidos a esta sesión de Yolo Chidmes en la cual yo les hablaré de noticias impresionantes, recomendaciones y algún que otro chidme de forma rápida sea que lo más reciente y no tan reciente que me he topado. Empezamos. Y empezamos con noticias curiosas, y es que a partir del pasado 28 de enero los usuarios de PlayStation 5 pueden adquirir la recopilación de los últimos dos juegos de Uncharted con varias mejoras gráficas. Naughty 2 anunció que habrá una versión de este paquete para PC, pero no se animan a dar una fecha en concreto. Pero, ¿qué será del futuro de la saga? Pues si bien declaran que la historia de Nathan Drake está concluida, piensan que podría ser viable en futuras entregas haciendo uso de arcos argumentales de otros personajes, tal y como ocurrió con el legado perdido. Se encontró una vulnerabilidad en el código de Dark Souls 3, el cual permitía, mediante juego en línea, tener acceso remoto y control de la PC del usuario en Windows. Ante esta revelación, FromSoftware decidió dar rebaja temporal a los servidores del juego de manera indefinida hasta que solucionen el error. Además, aunque no haya sido confirmado por parte del estudio, Elder Ring podría tener esta media vulnerabilidad, aunque por fortuna ya se encuentran solucionando el problema. The Elder Scrolls Online anuncia su siguiente expansión mediante un tráiler. Dice expansión dará acceso a la sociedad de bretones, región nueva para el juego, pero no para el universo The Elder Scrolls. Agrega 30 horas de historia argumental y, con su llegada, se sanarán también los subtítulos en idioma castellano. Los jugadores podrán acceder a este contenido entre marzo y junio de este año, dependiendo de la plataforma donde jueguen. Fechas concretas en la descripción. Y para los servidores de pago de los controles de Sony y Microsoft ya tenemos la lista de juegos del mes de febrero. Para los verdes tenemos Broken Sword, The Serpent's Crusade, una aventura gráfica de restauración de crímenes de Arial 9, Never Yell. Un curioso juego de plataformas, además de los juegos de Hidrofobia y Vox. Y por parte de los azules, ellos podrán disfrutar de UFC 4, videojuego que trata de imitar los inventamientos de actos maestrales mixtas. Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, a Borderlands One-Shot Adventures, fue el nombrecito. Un juego cuyo arte visual y gameplay es inspirado en Borderlands. Y el videojuego de Planet Coaster. Sí, se trata de Coaster. Hora de rushear. Steam Deck contará con guardar una nube completamente gratis, tanto para guardar partidas como para pasarlas de PC a consola sin dificultad. Y de esta camisa ahí concede una entrevista a Sony en la cual explica su visión de Alien Ring, la experiencia que quiere otorgar a los jugadores, el reto del mundo abierto y más enlaces de la entrevista en la descripción. El videojuego Evil Dead The Game se retrasa pero ya tiene fecha de lanzamiento el próximo 13 de mayo. Y Garfield, el gato con mi lasaña, tendrá 3 nuevos juegos que serán lanzados en los próximos años. Pasen ya para que empiece la diversión. Y nada más camaradas, espero les esté siendo de interés este tipo de contenido y me despido deseándoles un excelente fin de semana. Así como invitándoles a comentar o criticar este video. Me despido de ustedes, que estén bien. Hasta la próxima. Bye. Salud. Salud. Gracias.